Noche es fría, sol aquí La vida linda y en el bar, mi boca quiere probar Pero nadie es igual, nadie es igual Ella puede perseguirme, pero no Si eres tú quien amo yo, nadie es igual Nadie es igual Podrán pasar un siglo más, pero en mi mente quedará Nada es igual Nada es igual Sometimes your mind plays tricks, your heart might cry Yeah, you might even catch my eye But no one compares, no one compares Lejos viajaré hasta volar, pero no me bastará Nada es igual Nada es igual Me darán su nombre y dirección Me podrán aprender el corazón No, 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 no No, 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 no Sometimes it's the simple things That prove our love was meant to be So don't worry Don't worry No, 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 no Chica linda en el bar Yo no me quiero quedar, cause no one compares Yeah, no one compares Noches frías, sol aquí, te sueño cerca de mí Cause no one compares Yeah, no one compares Yeah, no one compares